Dándole con la pauta al maquinón Malienteo, sobresalgo en el club Fue el perreo, cucucándome Provocándome, el más que canta regresa Divina, estoy activao Y aquí tengo todo bajo control, nada ha cambiao El marroneo, el debo, sigue enfegao Que nunca muera, la guía era El flor, la calle, la roca era Los barrios, los castes, estamos ready Ciudad de naciones, estamos ready Un nuevo capítulo, estamos ready Se reporta, el jefe con la escorta Con licencia en la corta De la que se porte, lo bueno de tener torta Los haters no me importan Yo aprendí a quererlo, pero yo no me soportan Tantos hueleos, yo quiero el petao Cuantos funerales no me han celebrao Mucho, pero la pregunta es que me atutututupan Ustedes tienen falda y me han sentao La fama es una perra, por eso me nacido Hago lo que quiera, de lunes a domingo No me dicen que la emisora la tengo con burra Como hablamos con la alca Burra Estoy activao Y aquí tengo todo bajo control Nada ha cambiao Nada ha cambiao El marroneo, el debo, sigue enfegao Lo de la nace Que nunca muera La guía era Eso la calle de la roca era Ya me cansé de ponerte a sangre a coler y dos, tres veces Fucking pussy, tu sangre una vez al mes Porque me voy a frontear con los palitos que pude Seguiré siendo el mejor You know, I am the best Sigo mi corauna, encendiendo un brauna Siga celebrando que este flow o este cabruna Yari no hagas aquí esta música así de tona Yo no voy a cien rum, voy a mi cómoda y tona Hasta la tierra tiembla cuando hablo El perro que labra no muele, por eso no ladro En letra, en negocio a todos los desmadros ¿Quién va a cerrar mi puerta? Si yo soy el que la hablo Me dolé Con la porta y maquinón Mal y el peor Sobresalgo En el club Fue el perreo Cucucándome Provocándome El más que canta regresó Divina King Daddy El pasado, presente y futuro El máximo líder Los hechos te han demostrado Que solo hay un líder El jefe El jefe La cara mundial Tengo mil problemas Pero como quiera voy a salir Yo tengo mil problemas Pero nunca me he mudado Todos dicen que estoy fácil Pero ninguno me ha dado Me llaman privado y no cuelgan hasta que enganche No me quitan el sueño Siempre estoy cuadrando un planche La cátedra y la verde Los hoteles y el casino Me rompo por el oasis de la vida y el de Al Pacino Pero me tiene sin cojones lo que pa' mi te he puesto Como mismo me levantas y mi mollo me acuesto Si se vieran como hablan Por voz de ganso Me he visto pa' la calle Y con el miedo no trazo Preguntar a tu satélite Que hasta las siete estuve De todos los hoteles soy el último que supe Tengo mil problemas y como quiera voy a salir Los invito, pónganse pa' mi No me hable en el PC Uno nace pa' morir Dicen por ahí que Muchos están velándome ¿Y que más? Siguen amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas Pero como quiera voy a salir Tengo mil problemas Los comentarios me llueven Y por envidia son 999 Y el uno que queda es para mi mismo Si la calle está dura la parto con el ritmo Dicen que estoy caliente Y me siento como un freezer Si corro con aceite Ustedes corren con diesel Como desde que salí Me quedé con sus clientes Me ven y me saludan Estillándoselo bien En la calle soy solista A nadie le hago coro La mierda de la gente Que le aguante el inodoro Si total voy a salir Bien relax de todos modos Y aunque es mi nombre El preacher es mi apodo Tengo mil problemas Y como quiera voy a salir Los invito, pónganse pa' mi No me hable en el PC Uno nace pa' morir Eso es por ahí que Muchos están velándome ¿Y qué más? Siguen amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas Pero como quiera voy a salir Papi estoy bien asustado No me atrevo a salir pa' la calle Pónganse pa' mi King Da D Elis Bote la NASA Dembo 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 Súbele mami, métele esa song Tú tienes lo que mata ese guasón Voy a pasarle la vida Y si me trae a su amiga Salta el peatón Que llegó el dueño en la avenida La calle es de nosotros, cuidado con la estampida Entrando, las botellas están servidas Compramos toda la barra hasta pagar de por vida La disco está oscura, parece de día Mi rol está brillando más que el sol del mediodía Bajo del VIP con todo el mundo que se joda Otros barros más de los que no pasan de moda Carento, rápido me apreto Y me gusta tanto cuando se pega, pega Y me guayán, guayán, y se pega, pega Y me guayán, guayán Carento, rápido me apreto Y me gusta tanto cuando se pega, pega Y me guayán, guayán, y se pega, pega Y me guayán, guayán Me lidera leyenda Hecho toda una jodienda Si hay uno mejor que yo Te estando hablando mierda Mucha destreza Tiro con firmeza Lo tengo de tiro al blanco Cuentando cabeza Cuenta el perreo sólido Porque hace tiempo que no he escuchado este sonido Un psicólogo Tiro con firmeza Tiro con firmeza Un psicólogo Me gusta, era muy duraced Y más dura hacer Aunque no cumpla año Me como ese pastel Lo dueño de calé Y yo quindro mi amigo Y me gusta tanto cuando se pega, pega Y mi guayán, guayán, pero se pida, pida cuando no suena el de Moa De Moa, de Moa, de Moa, de Moa De Moa, de Moa, de Moa Siendo piquete, siendo piquete, los perros tienen hambre y lo que tú tienes, filete Siendo piquete, siendo piquete, los perros tienen hambre y lo que tú tienes, filete Y esto es King Da 3 Edition La leyenda viviente, Yandel Los de la NASA Dary Yankee Yo no quiero volverte a ver Oh, la que yo tengo ahora me cien Eh, porque me buscas y me llamas Ahora me quieres en tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Oh, pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes las nueve que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como lacrima Dale que seguimos Dos mujeres un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Me puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me cien Por qué me busca y me llama Ahora me quiera en tu cama Esta bella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Oye que ellas son rivales Oye que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Oye que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes las nueve que es Ella es la que baila conmigo pa' que me lo goce La otra está loquita que la guaye Me taggea la foto tirando poses Dejo un chisme en la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del mome Lo entiendo rating y espero en la secuela Aquí está el nombre de la novela La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Díselo Me entiendo lo digo otra vez No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por la X no se llora? Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por la X no se llora? Uno la reemplaza Los de la NASA Nueva Queen Party King Dundee Edition Y sume lo que tú es Quindari Y dime dónde es que es el party Indica dónde está la mami Pa' caerle en el Ferrari Como si dale duro la voz sin explotar Dale ponla al bajo pa' ver cómo azotar Hoy nos vamos a fuego así que ponte la bota Dale prende otro pa' que siga la nota Pa' que siga perdiado En la esquina guayándolo El combo quemando La brea comando con el jefe Ando Pa' que siga perdiado En la esquina guayándolo El combo quemando La brea comando con el jefe Ando El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo El mundo pa' el party sin miedo Soy el del amor y yo sí que puedo Tú me conoces, muevo el entonces Como un terremoto y a romper el suelo Estamos un nivel que hacemos lo que queremos Muchos sueñan de hacer locos como lo hacemos Tienes un problema, lo resolvemos Tú vas a romper el récord de golf cuando lleguemos Mujeres hay demás, tengo lo tuyo ma' Voy a pasar por el canal Y no es el de Panamá Repito para el resto The number one El humilde abusador Pa' que siga perdiado Pa' que siga perdiado En la esquina guayándolo El combo quemando La brea comando con el jefe Ando Pa' que siga perdiado En la esquina guayándolo El combo quemando El combo quemando La brea comando con el jefe Ando Hey Sigo siendo el número uno de roster A estos fantamas les llegó su go-buster No tienes que volar pa' sentir el helicópter Esto es pa' que perre coman los tiempos de Buster Desde que arranqué, no para mi momentum Fue que los de la NASA me encontraron en Neptune Carreras de nutria, bebas en la centrum Que yo lo que no sepa fácil me lo invento Soy, soy difícil de matar como Bruce Willis Así que guarden la cara a la 40 y la 9 mili Escojan desde el Phantom, Farruka haciendo Willy Mi combo es grande en League y celebran con los Phillies Y sume lo que tu esquinarí Y dime dónde es que es el party Indica dónde está la mami pa' caer en el Ferrari Mene, dale duro la voz sin explotar Dale, ponla al bajo pa' ver cómo azotar Hoy nos vamos a fuego así que ponte en la bota Y andale, prende otro pa' que siga la nota Que sigan peleando En la esquina guayando El combo quemando La brea comando con el jefe Ando Pa' que sigan peleando En la esquina guayando El combo quemando La brea comando con el jefe Ando La brea comando La brea comando La brea comando La brea comando con el jefe Ando Seguimos, traficando música por toneladas, Carter Records, donde se escribe la historia. El bajo no quiere morir, el timpano me pide más, las bocinas se van a partir, el carro me quiere cortar. La ropa de carro, que suena boom 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 boom, retumba el barrio, la acera boom 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 boom, la calle Rajo. Dembo y bajo, revienta arriba, tiembla debajo, la rompe carro, que suena boom 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 boom, retumba el barrio, la acera boom 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 boom, la calle Rajo. Dembo y bajo, revienta arriba, tiembla debajo, en mi equipo va sonando la madre de los Dembo, si así suena mi equipo imagínate el auto show. Esto va a ser que tiemblen todos los booties en bikini, si no le gano ahora como quiera tengo el winning. Oh, ponte lista, no te resista, sigo rompiendo todos los récords en la pista. Oh, flow nitroso, alborotoso, me llaman el rápido y furioso, todos mirando como se ve los real, cuando paso dicen boom 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 boom, como riflear. Dembo y bajo, revienta arriba, tiembla debajo, la rompe carro, que suena boom 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 boom, retumba el barrio, la acera boom 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 boom, la calle Rajo. Dembo y bajo, revienta arriba, tiembla debajo. Esto lo hice pa' los clubes, la radio y el YouTube, piensa que este es la discoteca que mi carro se sube, todo el mundo me pregunta que tu tienes en el baúl, un equipo que te azota como una 40 full. All school, nah, como ando en la new school, el daddy, la leyenda, el 23 de los Bulls, 5,6, los matos desde novato, mis aros son COVID porque miden 24. Seguilla, ella me dice que es cero milla, pero como acelera si le guayas la tablilla, dejamos el estéreo con cintas amarillas, el bass suena doble, marrones y martillas. El bajo no quiere morir, el timpa no me pide más, las bocinas se van a partir, el carro me quiere frotar. La rompe carro, que suena boom 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 boom, retumba el barrio, la acera boom 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 boom, la calle Rajo. Dembo y bajo, revienta arriba, tiembla debajo. La rompe carro, que suena boom 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 boom, retumba el barrio, la acera boom 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 boom, la calle Rajo. Dembo y bajo, revienta arriba, tiembla debajo. Go! Bo. Boca la naze. Tenemos el helipuerto listo. Tymion. Cheat. Estamos ahí en paras de minutos. Back Post. No es el mismo precio cuando estamos en el imán. Todo el mundo lo sabe que yo voy encima. Júgate aquí, suma, brima. Acostumbrado desde el chamaquito a matar los ligos. No te sofoques, no te me alboroten. Tengo un par de años metiendo en el forte. Tengo un par de panas durmiendo en la nevera. Llegó la hora, se acabó la espera. Yo no le aguanto a nadie su comentario. ¿Por qué? Ahora somos millonarios. Tengo del barrio criados con sicarios. Y ahora somos millonarios. Yo no le aguanto a nadie su comentario. ¿Por qué? Ahora somos millonarios. Tengo del barrio criados con sicarios. Y ahora somos millonarios. Si yo pudiera vender las experiencias, lo que costaron. Entonces todo el mundo fuera millonario. Sí, millonario sin tener estudio. ¿Quieres hacer dinero? Arranca pa' mi estudio. Salgo con un combo de amistades para el party. Mercedes, Berlin, Ferrari, Bugatti. Son 3.6 melones quemando carreteras. Me quedo un VIP y soles pa' mi cana. Men rock, vivo la vida que se supone. No me lo regalaron, fue que tuve los cojones. La calle me hizo, soy el nuevo al Capone. Por eso era vivo cuando hablo de millones. Mucha, mucha experiencia, mucha inteligencia. T.D.Y. Arca, las eminencias. Empecé vendiendo el diario. Que ahora soy la puerta de los periódicos. Me hice solo con la malicia del barrio. ¿Y qué? Ahora somos millonarios. Perdona, bro, si te ofende el comentario. Ahora somos millonarios. Me hice solo con la malicia del barrio. ¿Y qué? Ahora somos millonarios. Perdona, bro, si te ofende el comentario. Ahora somos millonarios. Esto no fue regalado, esto yo me lo he ganado. Como alete en la carrera, esto sí que le he sudado. Papá Dios me bendijo, me montó en su arca. Que mucho aprieta, poco abarca, díselo alca. A mí me acompaña la gracia de Jesucristo. Ando siempre vivo, nunca muerto y listo. El dinero es el motivo, yo por él insisto. Pero si quieres lo mío me resisto. Le meto todo a fuego. Cada mes, cada año más me pego. Mato cantantes como si fuera un hueco. Si no sabes quién yo soy, cabrón, tú estás ciego. Vivir con la mujer ya se sienten bien. Tengo un par de barrios que yo sé aunque. Clásico. The Beast Mannequén. Orinándome en la competencia once again. Y yo no le agasta a nadie su comentario. ¿Por qué? Ahora somos millonarios. Tengo del barrio criado con cigarrios. Y ahora somos millonarios. Me hice solo por la malicia del barrio. ¿Y qué? Ahora somos millonarios. Perdona bro si te ofende el comentario. Ahora somos millonarios. Uhhh. 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 All right. Alcan Alpaz. Yes. Austin Lama Vash. La Musica Lagos. And Melis. Menis. Diguaj. Diguaj. King Daddy. Editions. Luh. 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 Seguimos compartiendo el éxito con los que nos aman. Pero solo restregamos la cara. U. 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 Y aprovecha la ocasión, me devorame otra vez Ya perdimos el temor, con el movimiento te voy conociendo Y aprovecha la ocasión, me devorame otra vez Ya perdimos el temor, con el movimiento te voy conociendo Suena, 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 suena Que siga, el reggaeton en la cima Suona, suena, suena Que siga, el reggaeton en la cima Suena, suena, suena Que siga, el reggaeton en la cima Ya conocí, no tenía conocimiento Le dije soy T-Y, me presentó Si tu no sabes, te enseñaré un movimiento Un pojo de sandunga para que cagas el tiempo Un baldem c o para la zona, yo la tengo en la zona Va quemando durona, como Gaggy Madonna Dale a ver, tira otra mona, que me interposterona Tumba la campeona pa' la lona ¿Y a quién no le gusta el reggaetón? ¿Y a quién no le gusta un par de Callejón? Cerveza y rock, brillado, el maquinón El cáter no, el gato Y aprovecho la ocasión Ven, devorame otra vez Ya perdimos el temor Con el movimiento te voy conociendo Y aprovecho la ocasión Ven, devorame otra vez Ya perdimos el temor Con el movimiento te voy conociendo Suena, suena, que siga el reggaetón en la cima Suena, que siga el urbano estilo de vida Suena, que siga el reggaetón en la cima Suena, que siga el urbano estilo de vida Si tú te sueltas, me suelto, me suelto Terminamos el puerto Lo de bella se nota en tu cara El perreo que más ropa dispara Tiene el piquete que manda Y en la disco se manda Una jefa como de hecho es la que quiero Porque el Kindari te manda Donde quiera que anda De la cien por el piscito al entranjero ¿Y a quién no le gusta el reggaetón? ¿Y a quién no le gusta un par de Callejón? ¿Y a quién no le gusta un par de Callejón? ¿Y a quién no le gusta un par de Callejón? ¿Y a quién no le gusta un par de Callejón? Suena, suena, que siga el reggaetón en la cima King Daddy No te lo nace Esto que construimos Nadie lo va a arruinar Si todavía nacemos Por siempre perduramos Si el amor Tocó la puerta Solo dale una respuesta King Daddy Esto que construimos Nadie lo va a arruinar Si todavía se demora Por siempre perdurar Si el amor Tocó la puerta Solo dale una respuesta En la guerra y el amor Aprendí que todo se vale Tú piensas diferentes En realidad somos iguales Hay razones pa' volver Si no existen dime cuáles Porque la mentira siempre sale Tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tener nada Y es que alguien te deja en la nada Y es que alguien te deja en la nada Vacío y sin rumbo De verdad que ya no puedo lidiar con la situación Aunque llevo demasiado tiempo No hay una contestación Yo me puse tus zapatos Para entender tu posición Dejaste el orgullo libre Y el amor en la prisión Si tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tener nada Y es que alguien te deja en la nada Vacío y sin rumbo Esto que construimos Nadie lo va a arruinar Nadie va a arruinar Nadie va a arruinar Si tu vida se demora O se va a perdurar Si el amor toco la puerta Solo dale una respuesta Siempre es lo mismo Tú me llevas al cielo Me cortas el vuelo Me recoges del suelo Y me tiras de nuevo Y yo sigo llamándote Que parece que vivo engañándome Yo entiendo Que en el proceso No salen las heridas La mente no olvida Toda la caída Promesa incumplida Pero sigo esperándote A mi manera amándote A veces tenemos que derrumbar Para reconstruir el pasado Y que borrarlo No se puede revivir Y aunque sientas Que tenga el mundo en tus hombros Una fe puede nacer de los cambios Tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tener nada Es que hay que entender la nada Vacío y sin rumbo Esto que construimos No no va a ganar Su tuya la sed de moda Solo peor que no hay más Si el amor toco la puerta Mucho menos Que sea por nuestra propia puerta Que sea por nuestra propia puerta King Daddy No hay nada más Va pasando un rey Olvídese de la body Que nosotros somos la ley ¿Me entiendes? Ok Desde los 16 Duro menos en la fila Que lo que duro es Jalen J Oh Reservada Tom Para la mesa Con el chupán La mesera Tengo un imán Porque sabes que miles se van Llegó la que esperaba DJ que empezó el plan Cuando la mirada Solo hace hablar Sube la pasión No te voy a obligar Lo que vaya a pasar Es tu decisión Deja la cara Sigo disparando Como un full automático Sin bando clásico Pati que el hogar Tiene su movimiento volcánico Noticias maniáticos El dúo dinámico Como Bonnie y S. Clarke Dos locos debajo de la luna Con fama y fortuna Desde que el vino al mundo Ella es la madura Una diva de cuna Como ninguna Déjale tú ese piquete Que presuma La calle es tuya Tan acelerado Nadie nos controla Vendo desde abajo La calle es mía Oye DJ Rompe la consola Ey Déjala caer Como gata y la Mejor está pasando Tú y yo Cuando la mirada Solo hace hablar Sube la pasión Sube No te voy a obligar Lo que vaya a pasar Es tu decisión Déjala caer Déjala caer Como va bailando Lo que está pasando Tú y yo Tú y yo Cuando la mirada Solo hace hablar Sube la pasión No te voy a obligar No te voy a obligar Lo que vaya a pasar Es tu decisión Déjala caer La calle es tuya Estamos acelerados Nadie nos controla Vendo desde abajo La calle es mía Oye DJ Y rompe la consola Y rompe la consola Los de la NASA Los que comandan El mejor De todos los tiempos Con hechos reales La calle es Joe Somos Stand bien Y rompe la consola La Dean Primo 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 You know, I'm the boss, I'm the boss, the big, the big boss. Mi vieja decía que los chavos no caen de cielo, pero en casa parece que caen en bloques de hielo. Raperos ignorantes se pasan echando fieros, sabiendo que con un talajetazo compro lo que quiero. Compraste una casa y una mansión. Compraste un BM y ya yo voy por el avión. Lo que haces en un disco lo hago en una canción. Tus fans son como un pueblo, lo mío es una nación. Soy más gratuito, haciendo cash me guardan tributos. Chimaco, te repito, no seas bruto. Estoy facturando 10 pesos al minuto. Tengo money invertido en las propiedades. Para mí todo el año son las navidades. El notorio, el jefe, sin gabar ni portafolio. El género era agua y lo convertí en petróleo. Oh, ¿quién soy? I'm the boss. El jefe, ¿oíte? I'm the boss. Para mi interés. I'm the boss. Y por muy toda la artista. The big, the big boss. The boss. I'm the boss. Mata el presidente. I'm the boss. 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 La liga, siempre la domino. Todavía me gato la plata de barrio fino. A mí no me saca, que venga con vaca. Si mi cuente banco te da más duro de tu maca. Evado el gobierno enterrando un par de estacas. Me digo, bebé, yo ahora sáquenme la flaca. Carros no deben, casas no deben. Fronteándome de cash, no sé cómo se atreve. El meteorólogo, el dinero me llueve. Tengo un par de solados que por daddy se la bebe. Soy, I'm the boss. El diario papi. I'm the boss. Mr. President. I'm the boss. El papo ruleta. The big, the big boss. El chuletoso. I'm the boss. I'm the boss. La era papi. I'm the boss. The big, the big boss. Ajá. Ustedes son como el cuento a la mosca. Que sueñan con ser águila. Jodio mosquero. The boss. King Daddy. Montilla Nace. Ajá. 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 Tú dices que no sueno. Ajá. Música. Ajá. Mánchong.